¡Suscríbete al canal! Siéntete. Gracias. ¿Qué pasa a alguien? Sí, es que quiero decirle algo que a día estaba pensando, es eso. Que mi sobrina vive conmigo. ¿En serio? Sí, y ella es bien linda conmigo. Pero me ha dicho que ya no trabaje yo, que va a trabajar ella. ¿Cómo así me va a dejar? No, eso es lo que le quiero decir, que si usted permitiera que ella se venga, porque ella de verdad me ha dicho, tía, usted ya no trabaje, usted se puede confirmar estar allá. Entonces si usted me lo permite, yo me voy y se viene. Pero, ¿y usted se va a ir? Sí, pero es que ella me está, insiste, insiste, que ella no trabaje, que mejor me quiera. ¿Y ella recién ha llegado a su casa? Pues no tiene ni tan bastante, pero sí, está conmigo. Pero me ha dicho eso, entonces pues, de verle a ella la buena intención, pues le dije, yo le voy a hablar a ella, porque usted ya la conozca, usted es bien buena gente. Entonces para que se venga con usted, y pues le dejaría a ella. Por mí no hay problema, aunque yo ya estaba bien acostumbrada a usted. Pero, ¿está bien? ¿La puede traer a ella? ¿De veras? Pero usted se siente bien, no está enferma ni nada. Pues un poquito así, pero ya que ella me insiste tanto, que ella quiere ver por mí, que no sé qué, entonces es como una hija. Qué bonito tener una sobrina así, que la cuide. Entonces usted, pues. Sí, por mí no hay problema, solo que tengo que hablar con ella bien, o sea, las cosas y todo. Ella está decidida, ella quiere venir. ¿Ya ha trabajado? Sí, ella ha trabajado, ella quiere venir. Ah, está bien. Entonces, no sé, dentro de un mes, dos meses, ¿cuándo? No, yo, si usted acepta, yo mañana me voy y ella se viene. ¿Mañana? Ah, bien, sí, sí, por eso le quiere decir chandillas. Ah, está bien, no hay problema, entonces mañana la espero aquí. Ah, está bien. Ahorita me puede preparar un té, es que ya casi voy a hacer el té. Ah, va, entonces, este, vengo y voy a dejarla, o sea, viene sola. Como usted dice. Eh, ¿cómo sea? Está bien. Ah, va, ahorita le preparo el té. Gracias. Gracias. Yesenia. ¿Qué pasó? Quiero hablar con vos, pero rápido. ¿Qué pasó, tío? Ibas por Cantepura cuando te llamo. Es que estaba lavando. Estaba lavando, así tenés que venir cuando yo te llame. Mira, a ver, te conseguí trabajo. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. Que te conseguí trabajo, vos. Ay, tía, pero usted sabe que yo no tengo mucha experiencia. No tengo experiencia. ¿Excusas? No, es que yo le digo nada más porque, no es que no quiera ir, porque usted sabe que yo siempre voy a querer trabajar, y más si es para usted. Pero, como yo nunca he ido así a trabajar para alguien más. ¿Qué te vas a aprender? ¿Vos crees que cuando yo empecé a trabajar tenía experiencia? No, mamita, ahí se aprende. Sí, tía, yo sé que usted tiene razón. Así que te vas a ir mañana. Mañana. Ya hablé con la señora, y mañana yo me quedo. ¿Va? Está bueno que usted descanse, porque ya trabajo bastante. Yo estoy cansada, y me siento el enfermo, así es que vos te vas a ir a trabajar yo. Y ya, ahorita, listo, ya les pongo. ¿Te listas la hora porque mañana te vas? Pero rápido, muchachita. Hola, ¿y estas son horas de venir? Es que no puedo venir más temprano porque también tengo que dejar unas cosas hechas allá. Tengo restos desesperados, vos tenés que venir rapidito. Con solo que te vayan que hayas horas y te tenés que venir rápido. No, por ahora, ¿qué te quedaste haciendo? Es que me tardé un poco alistando las cosas porque me traigo toda la ropa también. ¿Y te pagaron? Sí, ahora me pagaron. ¿Y el dinero dónde está, pues? Aquí lo que está. ¿No lo ha gastado? No, sí. Solo me lo dan y a guardarlo solo los pasajes, que sí. Sí pago porque ahora sí están robando más locos. ¿Vos a la que inventás? A ver. Ay, tía, pero otra vez me lo vas a volver a quitar todo. Y no, mi hermano. ¿Sabés qué? Tienes que trabajar para dámelo a mí. Tengo que comprar las cosas. Por eso, pero usted ni fue al pasaje, siquiera me deja. Es que vos tenés que guardar por ahí unas chiquilicas para poderte ir y poderte venir. Pero sabés que este dinero me pertenece. Yo he comprado cosas para que busco más y todo, así es que este es mío. Pero lo bueno es que ella está ganando tu sueldo para que te compres lo que vos querás. Y ya compraste el cafeterito que me dijiste. ¿Qué ganaba? No he podido. ¿Y por qué? Si ya está ganando para eso. No, es que mi tía siempre me quita el dinero del pago y siquiera me deja para el pasar. ¿Te quita el dinero? Bueno, más bien yo se lo doy porque... Ay, sí, es segura que vos se lo das. Obviamente que ella te lo quita, si ya lo dijiste, no trates de arreglar las cosas. Es que mira, avivate, no dejes que te lo quite. Vos te estás sacrificando, trabajando y el dinero lo agarra a ella, así por así. Pero es que ella es mi tía, ella me dio donde vivir cuando mis papás me faltaron. Ajá, pero uno tiene derecho a dejarte sin nada. Pero mira, yo de verdad que estoy trabajando para ella y si no puedo comprarme mis cosas, no importa. Lo importante es que le doy dinero a ella. Es que tienes que avivarte, no pensar así. No, o sea, vas a trabajar y nunca vas a tener nada porque todo te lo quitas. Señora Bustiva. ¿Qué pasó? Te sentí bien aquí, antes que nada. Sí, aquí siempre me he sentido bien. Entonces, ¿por qué últimamente te veo como pensativa, como inquieta, como que algo te pasa? Bueno, platiqué hace días con mi amiga y me dijo algo que de verdad me dejó pensativa. ¿Qué pasa? Voy a contarle porque usted siempre me ha dado su confianza y ha sido muy buena persona conmigo desde que empecé a trabajar. Pero desde el primer pago que recibí, mi tía siempre me quita el dinero. Bueno, yo estoy consciente que ella me mantuvo desde que yo estaba más pequeña y ahora me toca a mí. Pero siento que ella a veces abusa, o sea, conmigo, porque no es necesario que me quite todo el dinero y ella siempre lo hace. Ah, con razón, ella me dijo que, no, pero, espérate, pero, ella me dijo que vos le dijiste a ella que querías trabajar para que ella no trabajara, para que ella descansara, o sea, que eso es mentira. Yo no le dije que quería trabajar, pero sí estuvo en mis intenciones, o sea, querer trabajar, pero no así. Mira, vos estás bien jovencita, tenés toda una vida por delante y no tenés necesidad que ella te esté tratando así. De verdad, yo nunca me imaginé que ella saliera con eso si ella ha trabajado conmigo tanto tiempo. Pero yo no siento feo darle el dinero tampoco, porque ella es mi tía y no sé. Pero es que no es justo, no es justo porque sí le podés ayudar, pero no te puede estar quitando tu dinero porque vos necesitas comprarte tus cositas. Mira, aquí vos sabés que está mi casa, aquí paso yo sola prácticamente, te podés quedar aquí, no importa, no hay problema. O si no, rentás un cuartito, lo que yo te pago, siento que te sirve para que lo pagues. Sí, muchas gracias patrona, usted siempre ha sido buena persona conmigo. Yo pienso que tenés que hablar con ella y si no así vas a pasar a saber cuánto tiempo. Habla seriamente con ella que no puedes seguir pasando estas cosas. Voy a hablar con ella. Mira, si querés, ahora mismo andate para que aclares todo esto, porque sinceramente también yo no quiero verte así. Buenos días, tía. Bueno, estas son las horas de venir. Mire, vine por un solo motivo. ¡El dinero, el dinero! Necesito ahorita. De eso quería hablar. De eso quería hablar. ¡No te pagaron! ¿Qué pasó? Yo ya no voy a venir más aquí a la casa, voy a independizarme, voy a rentar una casa y... No se preocupe que siempre le voy a estar ayudando, pero no le voy a dar todo el dinero. Es que lo necesito todo, todo, porque aquí hay cosas que estar comprando. Mire, yo lo sé, pero yo le voy a ayudar en lo que pueda. No le voy a dar todo mi dinero porque a mí me está costando y necesito también dinero, no se lo puedo dar. Así que cuando pueda yo voy a venir a dejarle un poquito de dinero para que usted también se ayude. ¿No te sentís bien en esta casa entonces? Bien, pero yo ya no puedo seguir con esta situación, así que cuídese a ti, después la veo. Así le paga a quien viene a nuestro estado y le debe comer, ve.